Teníamos a Rocío Jurado, después teníamos a Mónica Naranjo y Isabel Pantoja, casi nada. Uno de esos desafíos que estaba deseando que llegara y estoy impaciente por ver el resultado. He tenido que reinventarme muchísimo. ¿Cómo nos enfrentamos ante una de las grandes folclóricas? Es que su esencia está muy marcada porque ella es la protagonista, entonces yo tengo que meterme en esa piel también. Que tú te lo creas y lo sientas es una de tus bazas. De pronto estoy enamorada, de pronto estoy cansada. Escuchándola me da mucha pena, ¿sabes? Como pobrecilla, ¿no? Poderío absoluto en la voz de Tamara siempre, pero especialmente yo creo que hoy. Yo creo que puedo llegar y les puedo emocionar también. Gracias. Gracias.